La verdad que feliz, porque siempre es bueno volver a San Carlos, volver a Central, donde uno se formó como entrenador, y bueno, ir disputando este campeonato que todos los años está más lindo, y visitando a la familia también, que es importante. Contanos, Bacho, el grupo de chicas, ¿de dónde es específicamente? El equipo, los equipos son desde la Ciudad Estrela, el proyecto de volei es Sabates, y son un grupo de Sub-13 y el otro Sub-12, y las traemos para que hagan experiencia, y bueno, comenzamos hoy la competencia y va hasta el domingo. ¿Cómo se sienten ellas al venir a San Carlos? Ya para ellas debe ser una tradición el hecho de venir aquí a este torneo. Sí, la mayoría de las jugadoras es la primera vez que vienen, hay creo que 4 o 5 que vinieron el año pasado, y les gusta mucho porque se relacionan con equipos de Uruguay, de Argentina, ahí empiezan a hablar un portuñol español, y ahora con las redes sociales se empiezan a seguir, y año a año se van haciendo amigos. Te veíamos hablando con gente de aquí de San Carlos, me imagino que también estuviste hablando un poquito con Chefas, ¿cómo encontrás el club y la ciudad después de tanto tiempo? La verdad que la ciudad siempre es un ejemplo, el club me sorprendió por lo bien que está, levantó mucho. Con Chefas estuvimos tomando mate ayer a la tarde, hoy a la mañana, y hablando siempre del club, de volei, del entrenamiento, y siempre saludando a los padres que me acompañaron en la etapa que estuve aquí como entrenador. La gente se entera de que uno viene y se arrima a saludar y a ver un poco de volei, y eso es bueno. ¿Hace cuántos años que estás en Brasil? La primera etapa fue del 2008 al 2011, después tuve un paso de 5 años por México y Estados Unidos, por la selección argentina, y volví a Brasil a principios del 2019, así que este año se cumplen 5 años. Imagino que un crecimiento impresionante en todos estos años para vos. Sí, siempre. Siempre uno trata de aprender y mejorar porque uno vive exclusivamente de esto y no te podés quedar porque el deporte en todos los ámbitos avanza y avanza y avanza. Entonces, estudiando un poco, siempre hablando con otros entrenadores, y todo eso te ayuda a mejorar.